Por su gira de trabajo de este viernes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Chen Bampardo, visitó el Estado de México, lugar en el que garantizó trabajar de la mano de la gobernadora Delfina Gómez, esto para garantizar el acceso al agua potable, la construcción de un nuevo sistema de transporte público de calidad y con ello fortalecer la transformación en la entidad. Y también el Estado de México durante años estuvo muy abandonado, tuvieron muchos gobiernos que abandonaron al Estado de México, requiere mucha infraestructura, infraestructura en agua potable, ¿verdad? Transporte público, porque es muy caro y bastante mal. También requiere caminos. Vamos a apoyar a la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México. Y el pueblo del Estado de México hizo una gran tarea, sacar al PRI del Estado de México. Ahora ya gobierna Morena en el Estado de México. Sin embargo, la banderada de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, destacó que para lograr cubrir las necesidades de esta región, es vital que el próximo 2 de junio se logre la mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Para qué queremos las dos terceras partes, la mayoría calificada? Porque queremos seguir cambiando la Constitución de la República. No sé si sabían, pero en nuestro país, para cambiar la Constitución, con que voten las dos terceras partes de las dos cámaras y dos terceras partes de los congresos locales, entonces hay cambios en la Constitución. Si no es ese porcentaje, entonces no se puede cambiar la Constitución. Y nosotros queremos echar para atrás muchas reformas que se hicieron en el periodo neoliberal. Durante su visita al municipio de Marabatío, en el Estado de Michoacán, la doctora Claudia Chen Bampardo se comprometió que, de llegar a la presidencia, se iniciará la implementación de un nuevo programa social para que las mujeres de 60 y 64 años, ello con la finalidad de contribuirles parte del esfuerzo realizado por sus años en su hogar. También reconoció que, pese al avance que ha existido en favor de las mujeres mexicanas, aún falta por reconocer parte de sus derechos, por lo cual reiteró que debe de seguir la cuarta transformación para continuar un gobierno con los mismos principios a favor de los mexicanos. un nuevo programa social, es especial para las mujeres, para las mujeres de 60 a 64 años. Vamos a dar un apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años. En el 2025, vamos a darle a un millón de mujeres ese apoyo. Durante el inicio de sus actividades por Michoacán, la doctora Claudia Chen Bampardo fue arropada por cientos de ciudadanos, así como por los candidatos para el Senado Raúl Morón Orozco y Celeste Asencio, diputados locales y actores políticos de las tres fuerzas que siglarán en los próximos 2 de junio.